perfectamente bien. Bueno, ¿de qué se trata esto? Contanos un poquito, entendemos que es algo muy novedoso y me parece que también de gran utilidad lo que han ideado, Camila. Bueno, muchísimas gracias. Te cuento un poco, tu Reserva es una app de reservas online, que sirve tanto para negocios, emprendimientos o profesionales, cualquier negocio que tenga reservas online. Entonces, lo que hacemos nosotros es le damos a cada cliente un link único personalizado, su propia página web, para que los clientes le reserven por ahí de forma autogestionada. Entonces, esto ahorra un montón de tiempo, tanto para restaurantes, asesores, boliches, ahorra un montón de tiempo en todo lo que es la administración de la reserva, de cuándo puede el cliente, de cuándo tenés disponibilidad vos como negocio y la verdad es que automatiza y ahorra un montón de tiempo. Así que nada, nosotros lanzamos esta aplicación hace aproximadamente un mes y medio y, bueno, por suerte quedamos seleccionados en el programa de San Juan Lab para ser incubados. Ahora mismo estamos siendo incubados por los chicos de San Juan Lab. Y trabajamos ya con cinco emprendimientos que están utilizando la aplicación, sean juaninos que están usándolo para gestionar sus reservas y se van a sumar cinco más la semana que viene. Así que recontentes. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo se les ocurre hacer todo esto a ustedes? Surgió el año pasado, el año pasado cuando se cerró bastante todo por la pandemia y después volvió a abrir. ¿Te acordás que había que llenar esos formularios con los datos cada vez que llegabas a un establecimiento? Tenías que poner tu nombre, apellido, tu DNI, como todos los datos cada vez que ingresabas para poder hacer una trazabilidad después en el caso que hubiera un caso positivo. Cuando se dio eso, yo hice una aplicación gratuita y se coparon un montón. Fueron más de 120 locales sanjuaninos que la empezaron a utilizar y era un QR donde la persona que llegaba lo escaneaba, cargaba sus datos y no era necesario eso de hacer una fila para llenar una planilla, todos con la misma lapicera, haciendo fila, dejando nuestros datos personales ahí a la vista. Y ahí tuve la oportunidad de charlar con un montón de emprendimientos de San Juan y yo sentía como que todos me pedían lo mismo. A veces me decían, hey, ¿no conocés alguna app de reservas o de alguna forma? Porque contesto todo el tiempo los mismos mensajes, todo el tiempo contestando y haciendo reservas. Y tengo una persona, muchos de los establecimientos tenían una persona ahí, que era la que tomaba las reservas, las iba anotando, se fijaba si había lugar, si no había lugar. Y de ahí un poco surgió esto de decir, empecé a buscar, a ver si había algo que cubriera más o menos lo que buscaban todos. Y se repetía un montón, se repetía desde restaurantes, gimnasios, me pasó como en un montón de nichos. Como no encontré algo que me gustara y que dije, uh, no, la verdad que esto lo soluciona, me decidí como a hacerlo yo y de ahí fue donde empezó la idea de tu reserva app y empecé como a desarrollarla y bueno, llegó hasta lo que es hoy. Esta aplicación ya está funcionando, ¿cómo hacen para aquellos interesados que quieran participar o formar parte de esta aplicación, Camila? Esta aplicación está funcionando, nos pueden encontrar en turreserva.com.ar o tenemos un Instagram que es turreserva con dos P. Ahí mismo tienen un link de si están interesados, tenemos una versión que es 100% gratuita para quienes quieran estar interesados, quieran empezar a usarla y tener su propio link. Ingresan ahí, dejan sus datos, les hacemos un par de preguntas sobre el emprendimiento de negocio para poder amoldar la herramienta lo mejor que podamos y ya les damos una cuenta para que lo comiencen a probar. ¿Cómo es la demanda? ¿Ha tenido una buena repercusión en este sentido, Camila? ¿La demanda, digo, de las empresas, lo requieren al servicio? Bueno, me parece que se interrumpió ayer la comunicación, ¿no? ¿Se interrumpió? ¿Está? Bueno, vamos a tratar de... Ya estamos nuevamente en contacto con Camila Chávez justamente desde esta aplicación. La verdad es que es una idea innovadora, muy importante, porque como dije, que se sienten todos los aloces a través de internet y, bueno, ¿qué mejor? Directamente desde tu casa vos abrí la aplicación y necesitas ir a una confitería, un restaurante, bueno, ahí tenés el día que están en su casa justamente la posibilidad de ir, disfrutar con tu gente, con tus amigos, bueno, mucho más rápido que ir personalmente hasta allí. Mire, necesito hacer una reserva para la semana que viene, entonces vos tenés ahí para planificar y programar la salida. Bueno, ahí tenés otro caso de lo negativo, se sacan casos positivos, ¿no? Se equivocó con la pandemia. Claro. Entonces tenés que agudizar el ingenio, buscar la forma, no se podía hacer presencialmente. Vio la beta Camila y dijo, bueno, desarrollo una aplicación para facilitar todo esto y volver a motorizar todo, ¿no? Bueno, bien dicen que de las crisis salen cosas buenas, ¿no? Sí, por supuesto. La creatividad. Bueno, lo primero fue con el tema de la virtualidad, con el tema de la educación. Sí, claro. Y eso fue, digamos, haciendo el puntapié inicial y después aparecieron un montón de aplicaciones. Totalmente. Bueno, creo que la tenemos de nuevo a Camila Chávez, bueno, que ha desarrollado esta app. Entonces, te consultaba, Camila, ¿cómo es? ¿Tienen mucha demanda con esta aplicación? Sí, para mí sí, por lo menos más de la que estábamos esperando, la que estamos listos para manejar. Pero sí, muy contentos de ir mejorando, además de ser un producto que hacemos nosotros. Nos agarramos mucho del feedback de lo que nos va pidiendo la gente o de cosas que les van sirviendo. Entonces, vamos construyendo como juntos con los clientes un producto que es como más fuerte y como más interesante. Así que, bueno, trabajando a full, pero re contentos. Bueno, ¿cuántos chicos trabajan con vos en esta aplicación, Camila? Somos dos programadores. Tenemos una community manager y una encargada de todo lo que es atención al cliente y soporte. ¿Cómo llegaron, cómo consiguieron esto del aporte no reembolsable? Bueno, vi la publicación que hicieron los chicos de San Juan Lab, que ofrecían esta incubación y este aporte no reembolsable a emprendimientos de la industria 4.0, de todo lo que son aplicaciones, blockchain, esas cosas. Bueno, yo repensé que mi emprendimiento podía aplicar. Así que apliqué y hubieron una serie de rondas donde tuvimos que pichar, que contar nuestras ideas frente a inversores, que validar un poco el modelo de negocio. Y bueno, al final nada, quedamos seleccionados. Así que nada, re contentos con eso, porque creo que nos va a ayudar un montón a que sea un producto todavía más fuerte y que la verdad que es que todavía mejor orientado para satisfacer al mercado. Bueno, y para esto, Camila, imagino, supongo que hay que tener algún conocimiento informático y todo esto para poder desarrollar esta tarea, esta app, ¿no? Sí, exacto. Yo estoy haciendo mi tesis como ingeniera informática. Así que, bueno, obviamente conocimientos en programación, en todo lo que son desarrollos de productos digitales, todo eso obviamente, sí, agiliza un montón, ya que yo misma genero el producto y no necesito como salir a contratar gente para programar la idea. Claro. Bueno, y hay que irse adaptando a esto porque es hacia allí donde vamos, ¿no? Hablábamos vos de la industria 4.0, todo este tipo de cosas. Es hacia ese lugar donde tenemos que avanzar. Claro. Sí, totalmente. No es ni el futuro, es el hoy. Claro, exacto. Así que, sí. Totalmente. Bueno, qué linda iniciativa, ¿no? Camila te iba a preguntar, ¿qué otra actividad no han incorporado todavía y que es muy solicitada por la gente? Queremos integrarnos con Mercado Pago para que haya algunos emprendimientos que, bueno, en la reserva ya quieren que se haga el pago. Entonces, eso es una cosa que tenemos pendiente. Después, como mejoras de gestión en lo que es la agenda, también mejoras en métricas. Nosotros le mostramos métricas a los clientes. Siempre, por ejemplo, cuánta gente vino por... Bueno, venimos todavía en contacto con Camila. La verdad que es muy interesante lo que están haciendo. Bueno, como dijimos recién, esto es el hoy, como dice ella. Es una herramienta que necesitamos casi a diario para comunicarnos con el mundo, prácticamente. Exactamente. Sí, sí, sí. Y más en este tipo de cuestiones, ¿no? Donde es utilizado por el turismo, gente que viene de otro lado, de otros países que ya...